Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerudito y no me gusta el hígado encebollado. Pues hola, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Gerudito, como ya me conocerán algunos, tengo varias programillas ahí de radio y normalmente me trato de meter y colar en donde yo pueda. Me encanta el mundo de las celebridades y pues bueno, en este canal lo que voy a intentar es un poco contarles algunas cosas y algunos pensamientos que tengo de vez en cuando, así como también pues hacer videos chistosos, invitar a varias personas y pues tener un espacio en donde pues podamos platicar y pues me puedan ver y me puedan comentar cosas y podamos platicar todos juntos. Ya había hecho platicar, ¿verdad? El primer tema de mi vida o de mi vida como videobloguero va a ser nada más y nada menos que el tema de atreverse a hacer cosas. ¿Por qué escogí este tema? ¿Por qué escogiésemos este tema? ¿Por qué escogí este tema? ¿Por qué escogimos este tema? Porque este 2016 creo que es un año en donde nos debemos de atrever a hacer cosas nuevas. Sea grabar videoblogs, sea aprender a bailar salón, sea pintarnos el pelo de azul. Ya sé, ya sé, parezco pitufo, parezco troll, parezco cualquier cosa que se les ocurra que tenga el pelo azul. El punto es atrevernos a hacer nuevas cosas en este 2016. Atrévete a intentar algo totalmente nuevo y diferente. Atrévete a pedirle que vaya a una cita a aquel hombre o a aquella mujer que tanto te gusta. Atrévete a decir cosas positivas en este mundo que normalmente nos inunda con negatividad. Atrévete a decir cosas padres y atrévete a buscar el lado positivo de las cosas. Atrévete a escribir tus metas, escríbelas y llévalas a cabo. Atrévete a pensar en cosas grandes, atrévete a hacer eso que te da miedo, porque es eso lo que más te va a llenar y lo que más te va a hacer feliz. Hashtag atrévete. Pepe. Pues sí, en este 2016 los quiero retar a que hagan algo que nunca han hecho, ya sé por miedo, por tiempo, por, pues no sé, creo que hay muchas excusas que podemos poner hoy en día. No tengo a nadie que me acompañe, no tengo idea de cómo hacer eso. Siempre quería aventarme de paraquellas, pero no sé cómo hacerlo. Hay que quitarnos esos miedos, hay que quitarnos esas cosas que, pues tal vez no nos están dejando hacer cosas que nos podrían encantar. Tú que estás escuchando, seguramente dices, este hombre de pelo azul está enloqueciendo. Pero no, de verdad, lo único que quiero es que la gente haga cosas nuevas, atreva a hacer cosas que, pues probablemente por excusas tontas, no hayan hecho en el pasado. Antes de acabar este video, les cuento que probablemente en muchos de esos videos vayan apareciendo algunas personillas que voy grabando por la vida y que me van a ayudar con el tema de hoy. Y el primero de nuestros invitados nos dijo a qué se va a atrever en este 2016 que nunca ha hecho. Entonces, vamos con este video. Bueno, me gustan mucho los deportes extremos y me encantaría este año aventarme el paracaídas. Es algo que nunca he hecho y me estoy muriendo de hacerlo, pero de miedo, no crean por hacerlo, de miedo. Pero ahí estamos, me voy a aventar y los voy a invitar. Y ese fue el buen Jair, que esperemos que lo cumpla. Lo voy a estar checando para ver si sí lo hace o si no y lo voy a estar molestando. Y bueno, hablando un poquito más de este canal y de estos videos que voy a seguir haciendo, espero que me puedan seguir. La verdad es que soy muy nuevo en esto, entonces probablemente algunas cosas suenen raras. Todavía no sé hacer esto. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente y no se olviden de suscribirse a mi canal. No sé cómo funcionó bien esto todavía, entonces supongo que por aquí pondré algunas redes sociales. Espero que sean las mías, si no es que no lo decí por hacer. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme. Yo soy Crudito y nos vemos la siguiente ocasión. Espero que ya sepa mejor cómo utilizar todas estas cosas. Suscríbete al canal. Aquí. Nada, no se dice aquí. Tú eres práctico. Acá. Nos vemos.